En el mercado de Red Levites las ventas fueron buenas en Semana Santa. En el área de mariscos, los comerciantes garantizaron productos previos a las vacaciones y los precios permanecieron inalterables. El parco rojo ahorita es 150 y tenemos de 180 el de Libra. Las cabezas 80, la langosta a 250, la cola de langosta a 4.20, la jaiba a 80, los camarones a 350 y a 280. ¿Ya han mantenido más o menos? Sí, lo mantenemos, por lo que nosotros lo prepiamos antes de la Semana Santa, de mantener los freezers llenos para no subirle el precio a los clientes. El precio de las carnes también está igual al de la semana pasada. Los comerciantes aseguran que no han dejado de vender. A 130 la posta, lo que es carne para asar, igual a 130, lo que es de Red, ¿verdad? Para abajo también de Red a 120, cecina, pecho, lo que es contra lomo para asar a 130, 125. ¿Y el cerdo? El cerdo está a 95 la posta. Lo que es costilla, igual a 95 y el lomo de cerdo a 100 a Libra. Las verduras y legumbres también son ofrecidas al mismo precio. El tomate, por ejemplo, tiene varias semanas de estar a un buen precio. La docena de tomates siempre se está encontrando a 40, 20 la media. La chiltoma es la que un poquito subió. La chiltoma se ve depresa un poquito. El repollo se mantiene igual, la yuca igual, el chayote igual, el ayote. Lo que es fruta normal, porque la sandía la estuve dando la semana pasada a 50 y la tengo igual. Me ha subido. El melón a 25. A pesar del desvío por la ampliación de la pista Juan Pablo II, se puede llegar al mercado a través de la vía norte. Los comerciantes trabajan todos los días de la semana. Héctor Galero, TV Noticias.